Había una vez en un pequeño pueblo, una mujer llamada María que siempre parecía interesada en los maridos de otras mujeres. A lo largo de los años, este comportamiento llamó la atención de todos en el pueblo, y finalmente una anciana sabia decidió acercarse a María para entender por qué actuaba de esta manera. Un día, la anciana la encontró en el mercado, comprando frutas y mirando de reojo a un hombre casado que pasaba. María, comenzó la anciana, siempre veo que tus ojos siguen a los maridos de otras mujeres. ¿Por qué es así? María parecía sorprendida al principio, pero luego sonrió y respondió, ¿Ves, anciana, a las mujeres siempre les gustan los maridos de otras, por qué? Porque solo vemos la mejor parte de ellos, continuó María. Los vemos cuando están felices, cuando están bien vestidos para ir a la iglesia, cuando son amables con sus esposas en público. Nos olvidamos de que ellos también tienen sus defectos, de que ellos también tienen momentos de ira y tristeza. Nos olvidamos de que, al igual que nuestros propios maridos, ellos también son humanos. La anciana sintió con sabiduría, comprendiendo el punto de María. Es cierto, dijo. A menudo idealizamos a las personas que no conocemos bien, olvidando que todos tienen sus luchas y dificultades. Gracias por recordármelo, María. Y desde aquel día, la anciana empezó a difundir esta sabiduría entre las demás mujeres del pueblo. Enseñó que debemos aprender a apreciar a nuestras parejas por quienes son, con todas sus fortalezas y debilidades, en lugar de idealizar a los maridos de otras mujeres. Gracias por ver el video.